Qué lindo Rubén, ¿no? ¿Te puso contento el regreso de Rubén a San Lorenzo? Sí, sí, porque él necesitaba. Él tenía que volver, estuvo mucho afuera. Y fíjate que para mí fue sumamente importante el club estaba a la lona. Sí, tremendo mal. A la lona, en todo sentido. Y después me parece que lo teníamos que ver San Lorenzo tenía que ver Cuidado más. Se fue a echar a un técnico ¿Había un peor resultado, Arvili? ¿Este que tuvimos? O que él tomara la decisión algún día de irse. Está bien, puede ser. Pero que lo despidan así en un rato en otro país, a mí no me gustó eso. Es que esta dirigencia se viene manejando mal con eso. No importa, yo no los conozco. Es lo que te pregunto, Diego. ¿Había un peor resultado que este que se dio, estando en SUA? ¿Cómo peor resultado? Claro, quedamos fuera de todo. Bueno, pero si vos lo vas un año atrás, te ibas al descenso, quebrado el club. Es que no había. Quedándose Rubén Darío. Podría haber pasado también. Podría haber pasado esto, pero no nada peor que esto. El haber echado un técnico como en SUA, con todo lo que te digo. Lo que pasa es que esta dirigencia nunca lo quiso. Lo usó para ganar las elecciones, como de alguna manera usó Ortigoza. Sí, sí, sí. Y pasó eso. Muy loco, ¿para qué lo renovás a principios de año? Sí, le renovaron por dos años a principios de año. No. Gracias.